La Articulación Mujeres Indígenas del Paraguay denunció la falta de atención por parte del gobierno actual y exigió medidas prioritarias para la protección de la niñez y la adolescencia. Además, se refirieron al caso de la niña indígena que fue encontrada maniatada tras sufrir un abuso sexual en el centro de Asunción, donde hasta el momento hay dos detenidos. Gracias por ver el video. No solamente la historia de la弁P o la centuries de la violencia, sino su saber si la lógica es subjective, o juana o pagar pedelito o consumir agua pedía no importa si oímos con los tres o los cuatro o pagana cocaso así es que es santa riñones por favor ayer en de coa y penamí por el eje